Empresa Molina Empresa Molina Empresa Molina Cruzando Huancayo Luego la Orolla Cruzando Huancayo Luego la Orolla Llévame, llévame Al centro de Lima Llévame, llévame Al centro de Lima Porque allá me espera Mi amor verdadero Porque allá me espera Mi amor verdadero Así mi amor por ti no pierde amores Así mi amor por ti no pierde amores Así mi amor hasta no pierde colores Así mi amor por ti no pierde amores Así mi amor por ti no pierde amores Mi corazón sufre Mi corazón sufre Lejos de mi lado Mi corazón sufre Ay mi amor por ti no pierde amores Ay mi amor por ti no pierde amores Porque te has marchado Ya no quiero que me busques nunca Ya no quiero que me busques nunca Solo eres un recuerdo amargo Ya no quiero que me busques nunca Solo eres un recuerdo amargo Que pensando, que diciendo, ahora tú regresas Que yo iba a esperarte por toda la vida Que yo iba a esperarte por toda la vida Estoy llorándome, quedando cuando me dejaste No vuelvas sin olvidarte No vuelvas sin olvidarte Yo quise morirme Ahora tengo quien me quiera No te necesito Te fuiste, te olvidé Ya eres mi pasado Ya no quiero que me busques nunca Solo eres un recuerdo amargo Ya no quiero que me busques nunca Solo eres un recuerdo amargo Que me busques nunca Yo había que ver Triste es mi vida, triste es mi suerte, de llorar y sufrir en esta vida. Yo nunca tuve amor de madre, tampoco tuve amor de un padre. Yo nunca tuve amor de madre, tampoco tuve amor de un padre. En vida dale todo a tus padres, cuando estén muertos, ¿para qué sirves? Por más que lleves, flores hermosas, ya nunca podrás volver a verlo. Siempre estarás en mi corazón, padrecita linda, Patricia Quiste Urbina. La magia y el encanto santiaguero, con nombre propio. ¡Mini Montes, tu chinita enamorada y los cariñosos del centro! ¡Diferencia en Folclor!